La verdad es que son un gran equipo y se hacen muy fuertes en su cancha de local, así que creo que va a ser un partido muy trabado y esperemos estar a la altura. La verdad es que lo estuvimos viendo en los videos y sabemos la clase de jugador que es Marcelo Díaz y bueno, la idea era tratar de no dejarle la salida limpia para que él pueda armar juego y bueno, por momentos creo que salió. Se hace muy fuerte local, es un equipo que no le hace muchos goles, pero bueno, creo que el camino es lo que mostramos más que nada en el segundo tiempo, tratar de no apurarnos con la pelota, de ser pacientes y bueno, las situaciones que tenerlas, tratar de concretarlas.